Tres viviendas afectadas se registran en Altagracia Norte de la capital. Estas se limitan en la parte trasera con el cauce que lleva el mismo nombre y que este pasado domingo las fuertes corrientes de agua que provocó Julia socavaron el terreno. Fue como a las 4, a las 3 de la tarde. En plena lluvia yo oigo un ruido y yo siento que va a estallar mi cabeza porque oigo el ruido. Y se va mi hijo a asomar y mira que viene para acá la corriente. Pero como por allí se detuvo y solo me destruyó esto a mí y se reventó. Y esto era nuevo, eso era nuevo que lo hice pero... El secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, realizó un recorrido en el barrio para levantar los daños y brindar respuesta inmediata a las familias. Y muchas gracias y yo se los agradezco en gran manera de todo corazón y dándole gracias a nuestro criador Jehová. También Moreno se trasladó a las inmediaciones del cauce El Dorado, donde cuatro viviendas colindantes con el cauce fueron afectadas, tres por el lado del barrio Riguero y una por El Dorado. Estos son caucos muy viejos que tienen 40, 50 años, que a pesar de estar revestidos, las fuertes corrientes arrancaron secciones del cauce. En ambos casos estamos haciendo con urgencia obras de emergencia. Se trata de estabilizar lo más rápido posible el cauce porque probablemente está en invierno, va a seguir la lluvia, entonces necesitamos lograr estabilizar el cauce para evitar que el daño se siga acrecentando y poniendo en riego a más familias. Moreno aseguró que una vez pasando el invierno se realizarán obras definitivas entre noviembre y diciembre para garantizar la confianza y tranquilidad que las familias necesitan. Celia Méndez Romero, TV Noticias.